Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción PSU. Mi nombre es Nelson y en esta ocasión vamos a hacer el estudio de la circunferencia unitaria dentro del capítulo de geometría. La circunferencia unitaria lleva el nombre de unitario porque es una circunferencia escrita en el plano cartesiano que posee la cualidad de tener un rayo igual a 1. Un rayo igual a 1. De ahí el nombre de circunferencia unitaria de 1. ¿Tiene relación directa con la trigonometría? ¿Por qué? Por ejemplo, si tenemos en la figura de la circunferencia inscrito un ángulo un ángulo como el que tengo aquí de valor alfa y quiero conocer las coordenadas de este punto que tengo ahí donde intersecta el ángulo, el rayo, perdón, a la circunferencia esas coordenadas se pueden conocer como x igual a seno del ángulo que sería la coordenada x y la coordenada y vendría dada por y igual a seno del ángulo en este caso alfa. Esto también da pie a una de las identidades que uno me indica más importante que existe que vamos a conocer en los siguientes capítulos que es la de seno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. ¿Por qué? Porque si en este triángulo vamos a cambiar el color primero para no confundirnos si en este triángulo que tengo acá denotado por el radio de igual a 1 la altura denotada por el seno y la base denotada por el coseno si quiero calcular cuál es el valor de la hipotenusa usando Pitágoras debería usar x cuadrado más y al cuadrado igual a 1 al cuadrado porque el radio es 1 estamos trabajando con la circunstancia unitaria y reemplazando en las identidades que habíamos encontrado antes tenemos que coseno al cuadrado de x voy un poquito el lápiz coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x es igual a 1 y es de aquí donde viene una de las identidades trigonométricas más importantes. algo muy importante al momento de estudiar la circunstancia unitaria es el sentido de crecimiento de los ángulos los ángulos en la circunstancia unitaria crecen de manera antihorario es decir por ejemplo si quisiera marcar un ángulo igual a 30 parto en mi eje x y en el sentido antihorario es decir en contra del sentido en que quieran las manecillas del reloj avanzar 30 grados sería algo como esto aquí tengo un ángulo de 30 grados donde su crecimiento es de sentido nuevamente antihorario si quisiera marcar un ángulo de 90 grados por ejemplo llego hasta aquí teniendo un ángulo de 90 grados recordemos que la circunferencia tiene un total de 360 grados por lo tanto si 360 grados lo partimos cuatro cuadrantes distintos aquí es donde tengo los 90 grados por ejemplo si quisiera marcar ahora 270 grados bueno lo hacemos completando tres de los cuatro cuadrantes y el ángulo sería este 270 grados siempre en sentido antihorario de forma contraria si quisiera marcar un ángulo de con signo negativo por ejemplo menos 45 lo que tengo que hacer es hacer el crecimiento del ángulo en forma horaria es decir si queremos marcar menos 45 grados sería algo como esto menos 45 grados siempre empiezo en el eje positivo x la parte positiva del eje x y si es positivo crezco hasta la izquierda sentido antihorario y si es negativo el crecimiento es sentido horario bueno eso es lo que tenemos que estudiar sobre la circunferencia unitaria te dejo invitado para el próximo video donde vamos a realizar un ejercicio de la materia que acabamos de realizar y nos vemos